Quiero nada más subrayar lo de los costos y el ahorro, porque en medio de la crisis económica, financiera del mundo estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está enfrentando, porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Si no hay corrupción salimos. El principal problema de México era la corrupción y este es un ejemplo. Esto ayuda mucho a entender por qué sabiamente los que participaron en la consulta decidieron que se debía cancelar el proyecto de Texcoco por inviable, por costoso, por ser un monumento a la corrupción.